Juan el Bautista y él predicaba que en un triste desierto y él no se quejaba se alimentaba de langostas silvestres y no se lamentaba Pablo y Silas y ellos cantaban, yo siendo encarcelados y no les importaba De qué, de qué, dime de qué te quejan si en la ventana de tu casa hay primavera Alaba a Cristo y salga el sol por donde quiera, por donde quieras y por donde Dios quiera De qué, de qué, dime de qué te quejan si lo tenemos todo puesto en bandeja Alaba a Cristo y salga el sol por donde quieras y por donde Dios quiera Mira José, que él fue vendido por sus propios hermanos Y a su padre arruinaron Pero José se mantenía, ya esperaba en sus sueños, sabía que llegaría Y Job también, como sufría, perdió lo que tenía, su casa y su familia De qué, de qué, de qué, de qué, de qué, si en la ventana de tu casa hay primavera Alaba a Cristo y salga el sol por donde quieras, por donde quieras y por donde Dios quiera De qué, de qué, de qué, de qué, si en la ventana de tu casa hay primavera Alaba a Cristo y salga el sol por donde quieras y por donde quieras y por donde quieras Siempre, 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 de qué, 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 si en la ventana de tu casa hay primavera Alaba a Cristo y salga el sol por donde quieras y por donde quieras y por donde quiera Siempre, siempre te estaré agradecido Yo con mi Maite, mi Antonio y mi Nerea Al agua grito y salga el sol por donde quiera